El Air Force One se ha ganado el nombre de ícono, su imagen o solo su nombre son reconocidos por quienes gustan de los sneakers y también de los que no, a través del tiempo ha logrado formar parte de la cultura urbana, adaptándose con cada generación y movimiento. Fue creado en 1982 por Bruce Kilgore y lanzado bajo el eslogan Air in a Box, el primer calzado dedicado al básquetbol que contaba con un recipiente en el cual se introducía una cápsula de aire en la parte del talón para soporte y estabilidad. Para su diseño, Kilgore se inspiró en una bota todoterreno, haciendo algunos cambios a esta para brindarle soporte y ganar flexibilidad. El nombre está inspirado en el avión presidencial de los Estados Unidos. La primera edición del Air Force One tenía un corte high top, contaba con un strap para mayor ajuste y en la parte de la suela, Kilgore intentaría algo diferente, utilizaría un patrón circular pensado para el movimiento de pivot al poste. Un dato curioso es que, al momento de entregarse los primeros samples a los testers de Nike, el buen Tinker Hatfield figuraba en la lista, simplemente amó el diseño del Air Force One, inclusive algunos de estos testers no regresaron los primeros samples que les fueron entregados. Para su lanzamiento, Nike decidió reunir a un equipo de seis grandes jugadores de la NBA en ese momento. The Original Six eran llamados y el equipo lo integraba Moses Malone, Michael Cooper, Bobby Jones, Calvin Natt, Michael Thompson y Jamal Wilkis. El Air Force One en su lanzamiento contó con un gran éxito. El siguiente año, en 1983, fue lanzado la versión Low. Sin embargo, al poco tiempo, en 1984, la silueta fue descontinuada de su producción. Pese a esto, la demanda por el Air Force One era grande. Muchos adoraban la silueta, inclusive utilizaban pares viejos y los customizaban para poder crear nuevos colorways. Es gracias a la insistencia de la gente y distribuidores que Nike decide en 1986 regresar al mercado al Air Force One. Desde ese día a la fecha, nunca se ha dejado de producir. Los colorways blanco y negro continuamente vuelven a relanzarse en sus diferentes versiones. A medida de los años 90, aparece la versión mid del Air Force One. Poco tiempo después, en el 2001, una nueva ola de colorways inunda el mercado internacional. En ese mismo año, Nike introduce las tallas para mujeres y las colaboraciones estallan durante la primera década de este siglo. Durante esta primera década de los años 2000, también aparece Nike ID. Ahora los consumidores se volverían diseñadores de sus propios Air Force One y a partir del 2010, se cuentan con uppers de alta tecnología, fabricados con materiales patentados como el Fomposite, Hyperfuse, Liquid Metal y Flyknit. Desde el 2014, la silueta es reinterpretada frecuentemente por grandes casas de moda y diseñadores de Nike. El año pasado, en 2017, Nike le rinde un tributo al Air Force One durante su 35 aniversario con una serie de colaboraciones en Triple White. Este 2018, la versión más reciente de la histórica silueta es el Nike Air Force One Utility. Desde el año pasado, el equipo de Nike México celebra al Air Force One con un gran evento llamado Battle Force, en donde equipos de diferentes movimientos como el basquetbol, batallas de rap, baile y arte, compiten entre ellos a modo de batallas para saber quién es el mejor. Este 2018, el Battle Force se llevó a cabo en los Quarry Studios en la Ciudad de México, este gran spot en donde pudimos presenciar las finales para cada evento, ya que durante un mes atrás se realizaron las eliminatorias correspondientes para llegar a este punto. El evento estuvo a cargo de Alex Fernández y Diego Zanassi. Muy buenos artistas como Danger y Princes Nokia ambientaron este Battle Force Ciudad de México. Un grupo de diseñadores mexicanos bajo el nombre de Black Canvas Collective nos presentaron algunas obras totalmente únicas, entre algunas otras cosas más. Unido, un grupo de diseñadores mexicanos bajo el trabajo donde construicen el Hormiga Una de las experiencias que nos agradó demasiado dentro de este Battle for Ciudad de México 2018 fue el área de Custom, ya sea que llevaras tu propio Air Force One o que lo adquirieras en la entrada de esta zona, el equipo de Nike ponía a tu disposición un gran taller en donde a través de diversas técnicas, materiales, elementos y diseños podías de la mano de expertos del equipo de Nike, crear tu propio Air Force One Custom. El Battle for Ciudad de México 2018 es un evento que reúne diversos movimientos bajo un mismo lugar, en este formato de batallas que tienes que ver, este 2019 seguramente el equipo de Nike nos tendrá sorpresas aún mejores. Muchas gracias a todo el equipo de Nike por su apoyo para grabar este video. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos, si aún no estás suscrito del canal, por acá te dejamos nuestras redes sociales para estar en contacto, hagamos juntos que siga creciendo el Team Sneaker Crips. Muchas gracias a todos por su apoyo, que estén de lo mejor, nos vemos en el siguiente video y no olviden, usar sus kicks.